¡Hola! Soy yo, Cris y Bolita, y les doy la bienvenida a mi canal. Como ya vieron en el título, el día de hoy les traigo un nuevo top, pero de las seis películas de terror que más me gustan. Me encanta el cine de terror, me fascina. Desde empezar, si les gusta el video, no olviden dar like, suscribirse, activar la campanita. Así que vamos a comenzar con el top de las seis películas coreanas de terror que más me gustan. Puede que haya spoiler, así que aviso con anticipación, pero voy a tratar de no decir ningún spoiler, pero por si acaso. Porque a veces empiezo a hablar y me inspiro mucho, puede que se me salga alguna cosa. Ya, espero no. Así que a empezar. En el puesto número seis, vamos a dejar la película de Ren Auzan. Es una de las películas más nuevas, pero debo decir que me encantó, de verdad, me fascinó esa película. Debo decir que de principio a fin te engancha. Las actuaciones, los zombies, las escenas de persecución, todo es demasiado, demasiado genial. Y pucha que lloré con el final, casi, todo es terrible. A pesar que es una película de terror, tiene muchas escenas emotivas. Su protagonista principal es Gong Yoo, que lo hemos visto en Goblin, en El Príncipe del Café, en Big y en mucho más. Y otro actor que también me encanta cómo trabaja es Ma Dong Sok. Creo que lo dije, Ma Dong Sok. Yo lo he visto en tantas películas, como en Virus, como en... Ah, ¿cuál es la otra? En Junta a los Dioses, la más reciente que vi de él. Y me encanta cómo actúa, de verdad, es demasiado genial. Y la película también. Si no han visto Tren a Busan, yo recomiendo mucho que la vean. No es una película lenta, es una película que siempre tiene acción. Es una película que tiene escenas emotivas. Para ser una película de terror, tiene escenas emotivas demasiado, demasiado lindas. En el puesto número 6, Tren a Busan. En el puesto número 5, vamos a dejar la película Don't Click. Me encanta, me encanta esta película, de verdad. Es una de mis películas de terror favoritas. Por eso está entre las 6 mejores, de verdad. No muchas, pero esta me encanta, de verdad. Debo decir que me encanta mucho Don't Click. En esta película trabaja Park Bujong. Yo la vi en la película Silenciadas, que estuve en Netflix un tiempo. Y después la sacaron, que rabia. Me encantó esa película también. La hemos visto también en el drama Oh My Ghost. Y la última que vi, que me encantó a Bis. Debo decir que me encantó a Bis. No sé por qué dicen que no les fue muy bien, pero debo decir que a mí me encantó ese drama. La trama es como dos hermanas, la mayor, el menor, que la menor quiere ser famosa en las redes sociales, sube videos. Todo esto se desenvuelve en un caso de ciberbullying, creo. Bullying, de acusaciones falsas. Y bueno, aquí ocurren castigos, por así decirlo, venganzas de fantasmas. Uy, pero no voy a decir más. Pero deben verla, de verdad. La escena que más me encanta es cuando lloran. No quiero decir tanto, pero véanla. La recomiendo mucho. En el puesto número 5, Don't Click on Harbu Yong. En el puesto número 4, vamos a dejar la película Death Bell. Quizás la mayoría la ha visto. Es demasiado buena esta película. Tiene mucho que ver a venganza. Asesinatos. Oscuros secretos. O secretos oscuros, como quieran decirle. La actriz principal es Nam Gyuri, la actriz principal. Pero debo decir que no la he visto en otra película o drama. No la he visto. Pero también sale Kim Boon, que es The Voice of the Flower. Y o la fantasma que las atormenta es la fantasma de Eun Jung de Tiara. Me encanta, de verdad. Esta película es demasiado buena. Es una película que hay que tomar la atención para saber qué está pasando o por qué está pasando. Y debo decir que es muy buena. También está la segunda parte, que también la protagonista es una de las integrantes de Tiara, que es Giyon. 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 Soy mala. También es muy buena, pero yo me quedo con la 1, de verdad. La Death Bell 1 es demasiado, demasiado buena. Y bueno, hay que ver hasta el final para saber por qué pasa todo, de verdad. Eso nomás digo. En el puesto número 4, Death Bell 1. Me encanta. La recomiendo un montón, de verdad. Búsquenla, búsquenla. Es fácil de encontrar, de verdad. En el puesto número 3, vamos a dejar la película Bloody Reunion. De unión. O Reunión Sangreta, como ustedes quieran decirle. Esta película yo la vi mucho antes de que me gustara todo este tema de la película o el K-pop, la cultura coreana en general. Es de esas películas que dan un vuelco, de esos vuelcos majestuosos al final de la trama, de la película. El vuelco que da la película al final me dejó para adentro, de verdad. Es una película que te deja una enseñanza, por así decirlo. Y al mismo tiempo igual como que da un poquito de pena. Porque son realidades que se muestran. Y hay que cuidarse porque nunca se sabe cuando se va a querer ven que... No, pero... No, definitivamente esta película es muy buena. Es una película que uno tiene que verla para poder entenderla, para entender el vuelco que da. Y al mismo tiempo es una película que te da como una pequeña enseñanza, por así decirlo. Como que te dice no hacer prejuicios sin conocer a la persona. Se trata de un grupo de estudiantes que después de ya muchos años se van a reunir con su profesora de básica, por así decirlo. Primaria, no sé. Pero aquí es básica en Chile. Ahí empiezan a hablar del pasado, de cada uno y todas esas cosas. Pero al final de la película ahí te explican en qué va el asunto. Eso no me ha sido. Así que en el puesto número 3 vamos a dejar reunión sangrienta. Ahora pasamos al puesto número 2. Que me encanta esta película. La película que viene a continuación es... White. The Melody of Corsi, 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 Corsi. Creo que es White. La melodía maldita, por así decirlo. Para los que no han visto esta película y pero sí conozcan algo del K-Pop. La actriz principal es Eunjuk de Tiara. Sí, también es de Tiara. Y va enfocado en lo que es querer ser artista, por así decirlo. No quiero dar tantos detalles. Pero yo sí digo que la recomiendo mucho. Veanla. Lo que más me encanta... Bueno, me encanta la trama. Me encanta cómo se desenvuelve la película. Pero me encanta la canción, de verdad. Esa canción es la típica canción misteriosa, como con fuerza. La película igual, las transformaciones o los screamers en este caso. Es demasiado, demasiado buena. Debo decir que no es una película que te deje con la duda de por qué pasa esto. Como suele pasar en algunas películas. Porque uno ve una película y dice... ¿Por qué pasó esto? Y al final uno queda enganchado. Uno dice... No sabe el origen de alguna cosa o de una maldición en este caso. Pero en este caso, la película te muestra todo. De verdad. Te muestra todo. Las actuaciones de Eun Jung son... Bueno, de Eun Jung y de todas las demás son súper, súper geniales. Es un grupo, Rocky por así decirlo, que quiere debutar. Va a concursos de grupos musicales. Y de hecho, en esta película sale After School. Al principio y casi al final. Muy buena la película. Muy buenas interpretaciones. La canción principal es muy buena. El soundtrack, todo eso. Bueno, yo buscando y buscando. Nunca encontré el soundtrack de White. Pero bueno, tengo por lo menos esta canción principal. Que yo la recomiendo mucho. Búsquenla por White o me lo dejo, of course. Es muy buena. Y la película también. Yo de verdad la recomiendo mucho. Es una de mis favoritos. Así que la dejo en el puesto número 2. ¡Guay! Y ahora, en el puesto número 1. Whispering Corridor 3. La 3. Que es Wishing Stars. O las escaleras del deseo. Las escaleras... Sí, por así decirlo así. Las escaleras del deseo. Yo la recomiendo un montón. Me encanta. Para los que no saben, Whispering Corridor 3 es una serie de películas. Donde en total hay 5 películas. 5. Ninguna tiene relación una con otra. Ninguna. Pero todas se desenvuelven casi en el mismo... En lo que es en la misma ambientación. En el mismo entorno que son. El colegio escolar. El colegio de mujeres. Amistades. Y muchas cosas más que tienen mucha relación. Pero no quiero entrar en detalles para no hacer spoiler. Ya que si sigo nombrando es como... Voy a hacer un spoiler porque son... Sería grande rasgo. Pero Whispering Corridor 3 se lleva al puesto número 1. ¿Por qué? Es una película que habla de amistad. De traiciones, por así decirlo. Entre comillas. No es tanto una traición. Pero también habla mucho del deseo de querer triunfar en el mundo del ballet. En este caso. Y son dos amigas. Que las dos tienen talento en el ballet. Pero una... Una como que quiere valer y después no quiere. Y la otra lo desea con toda su ansia. Y ahí empieza la envidia. Las acciones equivocadas que después llevan arrepentimiento. Y las actuaciones son geniales. Así que en el puesto número 1 vamos a dejar a Whispering Corridors. Mi favorita de todas las favoritas. De hecho es... Me encanta. Y quizás la escuchen en otros tops. Pero sí. Es mi favorita. Y bueno. Aquí terminamos el top 6 de las películas coreanas que más me gustan. Y espero que les haya gustado. Si ustedes han visto alguna de estas películas. Déjenmela aquí en los comentarios. O si tienen alguna recomendación de películas coreanas. Otras. Déjenmelo también aquí abajo. A ver si no las han visto. Quizás las vimos ya. O si no las he visto. Me encantaría saber. Así que... Espero sus comentarios acá abajo. Y si les gustó el video. No olviden dar like. Suscribirse. Activar la campanita. Y también está mi canal de Gameplays. Que espero que les guste. Son todos bienvenidos. Y espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Y lo más importante. Cuídense mucho. Quédense en su casita. Y si salen. No olviden usar la mascarilla. Y mucho alcohol gel. Para que estén sanitos. Y no se contagien con este virus malo. Así que eso. Nos vemos. Chao.